Yo quiero hacer una entrega, eh, me manda a cambiarte, por favor. Pero no tiene nada de malo. Yo quiero hacer una entrega, yo quiero mencionar, este, algo acá, ¿verdad? Mirate, andas confundido, ¿qué andas pensando, va? ¿Eso es de que vos no te lo querías hacer cambiar? No, pensaba. Y esa es tu rica. Yo conozco a Belar, los dejas sonriles por algo. ¿Qué? No me vas a venir a engañar. Ah, como tú me engañas a mí. No creo. Te lo he dicho, yo no me cuento que salgara así un video, ah, porque... Ah, pero que tiene, no tiene nada de malo. No, que me guste, me estén enseñando las piernas ahí, sí, está bueno que salgas vestida, pero así solo para mí, aquí en la casa, que solo yo mire tú. Va, pero no, que no salga. No, yo, a veces yo no sé ni de la nada salen estas, estas discusiones, va, pero a veces yo no sé si yo soy el, 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 el tóxico. Tú eres el tóxico. No. Tú lo preocupas. Sí, porque nosotros estábamos aquí hablando normal con la chave. Y dije, anda, cambiate, que no te va eso, que no me va. Porque eso es duro para mí, que tú nunca imaginaste desde que... No, me voy a ser duro para ti. Desde que, mira, desde que yo te conocí, yo por ejemplo me enamoré de ti, por tus cortes, porque no enseñabas tus piernas y todo eso, la verdad, tú me gustaste así, va, porque eras de corte, yo siempre quise una mujer así de corte, va, porque yo obviamente... yo a veces uso mis cortes porque yo soy bien indio yo soy puro indio, puro masculine igual yo, solo porque mira, 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 una de las cosas solo porque yo tal vez me viste así tal vez mucha gente va a decir va de que yo tal vez quiero aparentarse ser algo que no soy, no, yo sé que soy una india, 100% una india digo, soy una masculine me podrán decir india que masculine que este, lo otro, lo sé pero a veces yo me quiero vestir así como que solo vestir me va a quitar los indios, no, porque yo te estoy diciendo pues que yo me enamoré así por tu corte, pues porque yo vengo de así va, que solo porque no sé hablar el dialecto el mam, el que chío el otro así el idioma va solo porque no sé hablar eso pues por eso que yo me enamoré de ti pues, por eso de esa Marta va pero ya venís tú desde cuando comenzaste a trabajar ya dejaste tus cortes está bien, mam yo te decía, solo tu corte una de las cosas solo tu corte yo te dejé usar mis cortes desde mi trabajo porque a veces hacíamos trabajo nosotros y con mis cortes a veces yo no podía hacer y no trabajase mira, mi suegra va, con el debido respeto va, ella no se pone pantalones todo el tiempo su corte hace su leñita y todo eso va, pero ella no cambia su forma de vestir va, ella no ya, va te dije le dije, está bueno tu pantalón solo para tu trabajo va, de ahí que solo para la aldea vaya, dice el abelardo todo el tiempo el abelardo va, está bueno papá, ya no me cargues en la aldea va, está bueno yo le voy a decir a la chaya cuando yo quiera ir a la aldea que ella me lleve pero escuchame, esto es mi vida no me llevas mi vida porque cuando estés alegando ahí sí se te olvida que soy tu vida va, pero y pues si yo fuera tu vida me dejarías que yo usara va, me dijiste voy a usar mi corte solo aquí es mi, mi, mi mi flor aquí en la casa mejor, mejor hace tu entrego no sé bueno, pero yo por eso yo solo quiero decir que me enamoré de esa Marta pues pues esa Marta sigue aquí pero esa Marta yo creo que vos estás usando esa Marta que está así esa Marta con que yo con que yo use ropa diferente no quiere decir de que la Marta está cambiando no, estoy usando la misma solo que son unas personas que me quieren tratar de cambiar y eso yo no voy a dejar sí es cierto sea que las personas sea que las personas hacen que tú usted porque a ley usted quiere que yo no use mi shorts o mi pantalón yo quiero que tú uses tu corte y que siempre te diga yo mesmamente cuando te así cuando no grabo cuando no grabamos yo te digo ah mi Martita y yo te digo esas palabras así bien bien esas palabras bien de chantito como va pero pura legadera eso solo desde que hasta yo ya me aburrí de eso solo ya te estás ocurriendo de mí verdad porque de plano de plano saber qué te están enviando en ese celular que últimamente no me estás dejando que ya te enviaron un mensaje ahí va corriendo digerito desde que nos casamos yo miren ustedes escucha desde que nos casamos si yo escondiera algo pero ni la foto de él tuviera aquí y miren es lógico y miren les voy a mostrar mi face como lo tengo miren miren mi face hasta y ahorita espérate y miren yo tengo contraseña y él tiene mi contraseña y cuando me caen mensajes tú tú me decís Lee te están llamando o Lee te están cayendo mensajes porque tú una vez me dijiste de que mientras hay confianza entre los dos y tú lo has dicho cuando así te caen mensajes yo no voy a revisar tus mensajes vaya lo bonito va a pegar ya lo bonito cada quien tiene su teléfono y yo no reviso tus mensajes y tú tampoco tienes que revisar de mí vaya va a estar bueno este billete con que es falso falso igual que igual que tus promesas igual que tus palabras tuyas las mías yo no digo palabras pero a ver yo soy reservadito ahí va 200 300 que tal pues esto me te estás burlando estoy burlando ahorita querés que yo me pare como una estatua bien seria aquí para que Dios no quiere te empieja amarga ay no si vos ya estás amarga te mantienes así siempre te mantiene amarga no entonces pero por favor ya en otros videos no salgas así en short a ver yo voy a salir como yo quiera por favor eso te lo pido de corazón como mi mami que es toda esta ayuda pues me la envió la anónima la anónima me envió la cantidad de 300 entonces que sales y desde cuando tú tenías anónima no me has platicado déjame explicar por favor déjame explicar porque luego ya wow ahí está la muerte de corazón va yo no voy a decir no pero muchas gracias ahí a la anónima un fuerte beso hasta un beso que Dios me la bendiga pero ni a mí me manda un beso cuando yo salgo por favor amor yo no quiero alegar ya en eso que yo voy a decir porque cuando tú cuando tú también mencionas así yo no nunca te hago ese drama de que sí que no sé cuándo ahorita que tú yo mencioné a la anónima ahí sí que ahí sí me está murmurando pero cuando ella hace sus entregas que cuanta cantidad de esto y del otro yo nada qué bueno ahí pero ahí sí tú con qué con qué con qué ganas pero como dijo un fuerte besote y otro beso y muchas gracias por esos 300 quetzales ella me dijo que son 100 quetzales para la fiesta navideña yo muy contento va pues ahí en el video anterior estaba haciendo que la anónima me iba a echar la mano va y ella me dijo que por el momento todo esto me envió que próximamente me van a ver más sorpresas para mí va yo muy contento ahí esperemos que Dios le dé mucha salud que Dios le aguarde donde quiera que esté muchas gracias la anónima pues de soltera ahí ¿verdad? ¿y por qué vos estás diciendo si es soltera o no? no pues por si pero nadie te está preguntando nadie le está preguntando si es soltera va pero reservate tú si es soltera o no va disculpen es la emoción de lo que me dio va porque ajá es la emoción que me que me tiene que me tiene así va entonces estos 100 quetzales son para para el convivio y estos 200 quetzales es para mí va ajá es para mí pero yo comparto con mi esposa no sé cuánto llevamos ahí nueve vaya en ese sentido puede ser bate tus 200 quetzales cómprate algo tú porque ella dijo que es para ti va no me yo quiero compartir contigo ella no mencionó o sea puede compartir con tu esposa o algo así porque yo cuando a veces va pero ella no se molesta va que yo te compartiendo porque ella me dijo usalo ahí para lo que lo que necesite va y si vaya pero con su estreno no porque ahorita lo estás diciendo tú cuando yo te empecé a decir de que mejor pero que no me había dejado de terminar de explicar va no me había dejado terminar de explicar ya no guarda tus 200 o usalo para la actividad de aquí va pero es de quien es la tóxica la marca mira ya va pero permita eso no se lo aquí en la pues sí entonces va entonces entonces que tenés tus 100 este mira si te lo voy a recibir pero lo voy a usar en la actividad de aquí no no hombre es que eso sí es para sí para no pero yo lo quiero usar para la actividad de aquí o sea pues ella no mencionó mi nombre que compartiera pero sí pero a mí me lo digo así que sí pero ya lo estás diciendo hasta que yo te lo dije y así no cuenta porque no me habías terminado es que uno cuando va a explicar algo lo explica desde el inicio pero en ningún momento pues pasó por tu mente o por no sé gracias a ella voy a agradecer déjame hablar gracias a ella la anónima verdad por ese aprecio que le tiene aquí pues a mi esposo muchísimas gracias ahí por la confianza y el aprecio que le tiene y pues una cosa si te digo va este si es soltera o casada o viuda o no se va no tienes por qué decirlo porque nadie te está preguntando me explico y así muchísimas gracias ahí a la anónima yo ni sabía si la existencia de ella dijo me quedo sorprendida porque porque te quedas sorprendida si porque no me habías comentado acerca de ella y si así estás tú pues a ver cambios entonces no no mira pues no vengan a confundir las cosas como así mira cómo explicarte cómo explicarte cómo es que ahorita la primera escuchame luego que luego decir que no que no te digo nada que no sé qué que no sé cuándo ¿verdad? es la primera ayuda que recibo de una persona anónima pero imagínate es la primera que recibo ahí venís tú y a la primera va a la primera ¿cómo? ¿cómo?